En mi vida la he visto. Jamás he cruzado una palabra con ella. La prueba donde Laura Bozzo e Irina coinciden en evento. Para que no te pierdas ninguno de los detalles de tus artistas favoritos, traemos para ti nuestro flash informativo, donde podrás conocer esas noticias que han acaparado los titulares de la prensa. Y es que el triángulo amoroso que protagonizan la rusa Gabriel Soto y Geraldine Bazán, es definitivamente un escándalo sin fin. Recordemos que recientemente te informamos sobre los ataques que realizó Laura Bozzo en contra de la joven actriz, en donde la tachó de rompe hogares y demás. Yo no voy a venir con que, arriba Eva, 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 por favor. Que no vas a dar clase de cómo meterte en una familia, por favor. Ante esto, Irina aseguró que se había encontrado en varias ocasiones con la conductora peruana y que esta nunca le había dicho todo lo que pensaba sobre ella. No tengo el gusto de conocerla, la hemos visto en un par de eventos, yo creo, de Televisa. Nunca jamás me ha dicho nada en persona, entonces pues yo creo que, como te digo, tomar las críticas de quién vienen. Declaración que posteriormente desmintió a la señorita Laura, quien aseveró no haber visto jamás a la novia de Gabriel. Por ello, acá te mostramos la prueba contundente que muestra que efectivamente coincidieron en un evento. ¿Qué tal? Todo parece indicar que Laurita no se acuerda de este momento. ¿Qué pensará al ver esta fotografía? Lo que sí es cierto es que traeremos toda la información para ti. ¡Te esperamos en un próximo video! ¡Hey! ¿Ya estás inscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. ¡El equipo de me gusta pues!